¡Uy, permiso! ¿Llegamos al Estadio Azul? Sí, es el Estadio Azul. Ay, bueno, aquí se echaron. Se ven divertidísimos todos los de la tribuna. ¡Uy, qué aprendidos! ¡Ay, ánimo! Oye, amiga, ¿cómo vas con tu novio y clavadista? Con Yael, ay, ya ni me digas, terminé con él. Ay, qué raro. ¿Y esta vez por qué? Pues es que siento que no me quería, además era un grosero de lo peor. Me da queso. ¿Por qué dices eso? Pues fíjate que tiene, ahí tienes que estábamos abrazados. ¿El que tiene? ¿El está bien? ¡Bravo! No son necesarias ahorita los aplausos. Entonces, entiéndase que le digo, ay, mi amor, ¿te acuerdas qué felices éramos? No, perdón, ya. ¡Ay, vamos a las chelas, amiga! ¡Me había terminado!